Esa es la parte de atrás, esta es la parte de adelante, está naciendo una casa aquí enseguida. Esta es la basura, este es el pozo séptico, este es el aire acondicionado central, estos son los sprinkers, el agua. El medio acre. Un bolito. Un bolito. Un bolito. Un bolito. Un bolito. Un bolito. Un bolito.